Con vos está todo mal, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué pasó? Pero perdón, ¿y yo qué tengo que ver con esto? Estaba yo apoyándolos a ustedes y diciéndole ¿Qué pasa? No, ahí está todo malo, hoy te traje un comunicado Te traje... ¿De quién? Bajá el dedito primero Te traje... Dos quejas Bajá el dedito Y te traje... Un comunicado Y un mangazo Perfecto ¿Con qué querés que arranques? El mangazo El mangazo que nos tenés que producir a nosotros también una obra de teatro Perfecto Y vos decís, no, que esto es una obra de teatro Un actorazo Y que para mí vos sos un actorazo, te lo digo Y la pronuncia Anita, que la va a romper, seguro La pronuncia Maxi Y nosotros no, ¿no? ¿Ustedes están para una obra de teatro? Están pensando en eso Esa te la tomo, así que ahora tenés cuidado con todo lo que vas a decir ahora después Después vienen dos comunicados, ¿no? No, el comunicado es uno Uno El comunicado es, bueno, de parte de todos los hinchas de Vélez Mandarles un beso A todos los que estaban esperando vernos en la B Una lástima, la próxima semana Qué buena campaña, la verdad que zafaron y siguen en primero Wow Tremendo, un hallazgo lo de Vélez La verdad que impresionante Impresionante ¿Cómo? Vos seguro también querías vernos La verdad que impresionante, lo que logró Vélez es impresionante Como un campeonato del mundo Bueno, ¿y después del resto? Ah, y después ahora sí, está todo mal ¿Por qué está todo mal eso? ¿Qué se te ocurrió con el caño? ¿Por qué caño? ¿Otro más que no? No, no, todos los moretones que tengo No, no, a ver Estoy hecha mierda, te juro ¿Vos hiciste alguna vez caño? No, no dice caño, pero a mí me ha contado Mi ex Paula, que le dolía todo y venía todo con moretones Milet me dijo la autoridad que le dolía todo Que no sabía si iba a poder llegar Pero bueno, y esto es así No, no, pero es tremendo No sé qué flasheaste Yo me lo imagino, no sé Te imagino a vos Me imagino al... Ponele, ponele Ahí está, ahí están Ah, esos son los ensayos Ah, mirá Me grabó justo Gillo cuando no me estaba saliendo Sí, sí, sí Perfecto ¿Dónde está tu papá? Ahora, ahora, está llegando Pasa, está con unos viajes acá cerca Ahí está, Marcelo, al costado Del otro lado Perdón, ¿pero qué hace ahí? Parece que viniera de la pileta con pantalón corto ¿Qué hace? Hace calor Yo no hago caño y me duele todo Estoy arruinado No sé si es arroz Y no sé qué carajo Es polémica en el bar Un día me gustaría salir Con vos, tu mujer, Mileti y yo ¿Puede ser? Sí, los cuatro salimos, obvio Perfecto Sí, ahora no hay que escupir para arriba ¿Cómo? Que no hay que escupir para arriba Perfecto Y ahora que veo que están de vuelta Y ya vos sos el uno y yo el dos también No hay problema Es pilombo tanta gente Y yo tengo tres mujeres Y bueno, y él tiene una Vamos con el combo Pero ya una combi necesitamos Una combi Una combi En el coche no entramos Perfecto ¿Para qué va a ser algo, papá, en la coreografía? No, no Pero no entiendo Estás en el otro lado de mamá ¿Pasó algo? Ya mamá no se lo aguanta más Directamente Dijo, no, andate del otro lado Ah, directamente, bueno Y la última ¿Vos querés que yo me separe? ¿Qué problema? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Pero por qué más increpar en todo? No, hoy te dije Hoy vine medio sacadito Sí, pero El martes no dejaste de garpe No dejaste de hará fue mal Eso quiere decir que ahora no fue Y no bailaron No bailamos Y encima cuando entró Lourdes No sé qué Dijiste, no, sí, no Yello las halaga todas ¿Cuál? ¿Las qué? Las halaga todas Es lo que dicen acá ¿Dónde está el de seguridad? El señor Allá me estaba diciendo Yello es tremendo A las minas como las halaga Y otra cosa también Hablando con las bailarinas La bailarina dice Es un tiroteador, Yello No, no, lo dicen Acá van a decir Sí, todo bien No es que sea mala onda Sino que Sos un galán, dicen Como sos un halagador profesional Pero vos, por culpa tuya Me vas a terminar separando O sea, yo estoy enamoradísimo Eso no lo duda nadie No, pero Andá dice No, sí, Yello Vos me viste halagar a alguien No me viste halagar a nadie